...que es lo que nosotros realmente queremos, validar la experiencia. El que visita la feria y participa en el simulador, pues, siente como que está recorriendo la playa en una lancha, como que está en los ríos también, en el cauce de los ríos, siente también como que estuviese en el teleférico de Mérida, sobre los páramos, con esos paisajes bellísimos. También siente como que está en un helicóptero y que está dando así las curvas para sobrevolar sobre los tepulles y al frente se consigue la caída de agua más alta del mundo, que es el Salto Ángel. Realmente tenemos una tierra bendita, tenemos un país que es maravilloso y el simulador va a permitir que todo nuestro pueblo conozca todos los recursos que tenemos y, bueno, a seguir impulsando el turismo. El turismo, nuestro objetivo es posicionarlo como un motor de desarrollo económico para el país. Ministra, ¿cuántas personas ya han pasado por la Feria Internacional de Turismo? Y, bueno, sin hablar del simulador, que se ha visto las colas que se han hecho para entrar. Sí, bueno, estamos muy contentos. En un solo día, el día de ayer, 12.500 personas han pasado por aquí por la feria. Estamos preparados para recibir muchísimas más personas porque hoy día sábado, mañana domingo, tenemos muchísimas actividades atractivas. Tenemos cocina en vivo, cata de café, de cocuy, de ron, de vino. Tenemos muchas actividades, hay conferencias y sobre todo el día de mañana que tenemos un gran concierto. Las personas han aprovechado que la ministra se encuentra presente para traer proyectos, ideas. ¿Cómo ha sido esa recepción de las personas que quieren invertir aquí en el Oriente y en Venezuela? Sí, el turismo como motor de desarrollo y aquí en la feria nosotros tenemos ruedas de negocio. Más de 350 empresas están participando, empresas nacionales e internacionales. Lo más importante es que hemos logrado captar un gran interés internacional por la inversión aquí en el país y tenemos ya solamente en un día, nosotros teníamos estimado unas intenciones de negocio, alrededor de mil intenciones de negocio y un monto estimado de 5.000 millones de bolívares para todo lo que era durante la feria. Sin embargo, ya el día de ayer, en un solo día, ya nosotros pasamos 5.000 millones de bolívares en intenciones de negocio y 5 millones de dólares en intenciones de negocio adicional. Realmente la expectativa es muy grande. Aquí han participado todos los invitados internacionales y están maravillados, están maravillados. Ellos los hemos llevado a pasear por Mochima, a que también prueben toda nuestra gastronomía, que es maravillosa y el turista internacional, el tour operador internacional, que es el que está participando aquí en las ruedas de negocio, está encantado porque, bueno, definitivamente Venezuela es para quererla. Me comentaba algunas anécdotas sobre este simulador. ¿Cómo surge la idea de traer un simulador y que las personas puedan recorrer los destinos más hermosos que tiene Venezuela? Sí, bueno, hoy que hay una gran marcha de la juventud, el Ministerio de Turismo le ha dado oportunidad a los jóvenes, como el presidente Maduro realmente le ha demostrado lo que es creer en los jóvenes, en la generación de relevo. El Ministerio de Turismo, sin conocer también a unos jóvenes emprendedores, unos jóvenes ingeniosos, se presentaron al Ministerio sin conocerlos y nos presentaron un proyecto, un proyecto maravilloso, que además no sabíamos cómo iba a quedar, y apostando por los jóvenes, por ese intelecto, por esa capacidad de ingenio y de desarrollo, aquí está, un simulador que no tiene nada que envidiarle a otros simuladores que presentan en el mundo. Un simulador que tiene la sensación de que el piso se mueve, que estás montado en el helicóptero, que estás montado en la lancha, que estás montado en la curiara, que estás montado en el teleférico de Mérida, próximamente lo vamos a inaugurar en el primer trimestre del año que viene, y estás disfrutando y validando la experiencia, que es lo que permite que nuestro pueblo valore todo lo que nosotros tenemos. Realmente, esos muchachos, yo los felicito porque es tecnología de punta, y aquí ahora tenemos un simulador para llevarlo por toda Venezuela. Bueno, ministra, nos toca despedir, nosotros nos quedamos en el oriente del país, en este frente a la playa, y en este sol maravilloso, un mensaje que usted le daría a las personas a través de Venezuela en Televisión. Mi mensaje es que nosotros tenemos un país maravilloso, con muchos recursos, recursos naturales, tenemos patrimonio cultural, histórico, pero el recurso más importante es nuestra gente. Venezuela es un lugar de paz, de encuentro. El turismo es un instrumento de desarrollo económico, para traer recursos, para traer inversión, para traer desarrollo en lo que se refiere a trabajo y empleo, pero lo más importante, para traer alegría a nuestro pueblo. Así que yo invito a Venezuela a seguir como un país soberano, independiente, recuperando todos esos valores de amor y de paz. Vamos adelante, nosotros vamos a seguir construyendo patria con el presidente Nicolás Maduro. Somos un pueblo valioso, somos un pueblo valiente.